Hola, bienvenidos al primer episodio de este canal. Yo soy Sergio, esto es el Chilango Yorker. Y bien, nos encontramos aquí afuera del Museo Metropolitano del Arte. Fue conocido como el MET, o el Metropolitan Museum of Art. Esta exposición que yo ya tenía muchas ganas de venir, fue anunciada más o menos por ahí de abril y mayo. Y va a estar hasta octubre primero. En este museo se encuentran la mayor cantidad de obras de arte de todas las épocas. Del Benicio, de la India, China, Japón, el antiguo Egipto. Pero no venimos a eso, particularmente venimos a algo que es mucho más contemporáneo. Como de unos, yo diría que unos 50 años, 60 años, tal vez 70 años a la fin. Esta exposición de la que les hablo es una exposición que se hizo en conjunto con el Salón de la Fama del Jocatrol. En fin, no les platico más. Acompáñenme, les va a gustar. ¡Apúntale! 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 Bueno, pues ahí les va. La Fundación Rock'n'Roll Hall of Fame fue creada en 1983 por el empresario discográfico Ahmet Erdogan. Este contó con la colaboración de distintos abogados y editores de revistas de rock'n'roll de la época, junto con empresarios musicales como Stimor Einstein, Bob Krasnow y Noreen Woods. Gracias por ver el video. 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 La fundación. Gracias por ver el video. 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 Chao. 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 Chao.